Con respecto a España, ¿qué es lo que ha ocurrido en España? El porcentaje de llenado de los almacenes subterráneos se sitúa en el 88%, es decir, una cobertura para 29 días de consumo nacional, si se suspendiera hoy la llegada del gas natural a nuestro país. En los almacenes asociados a las centrales de gas natural licuado, a las regasificadoras, nos encontramos con un nivel de ocupación del 57%, es decir, 15 días de consumo nacional, lo que nos da una seguridad de abastecimiento en el supuesto de que se cortara drásticamente, bajara a cero, la llegada de gas natural a nuestro país de entre 40 y 45 días. En el mes de enero, el almacén subterráneo, la capacidad, la ocupación de los almacenes subterráneos en España estaban en el entorno del 94%, es decir, se ha producido una pequeña caída. De nuevo, en términos relativos, es una caída muy limitada. Una caída muy limitada, imputable fundamentalmente a las temperaturas suaves de estas semanas, de este invierno con carácter general, a pesar de unos días más fríos la semana pasada.